Música Bueno listos con nuestro debate de esta mañana A ver, viene de ahí Afecta las aspiraciones Le están diciendo a Randall Para los que nos siguen en radio Los que nos siguen en Facebook, Randall, hazla por allá Es que viene de su lado Viene cansado Viene cansado, tiene 20 años Viene cansado Que juventud Se acuerda cuando llegábamos del Facebook Bueno ya luego platicamos Afecta las aspiraciones don Enrique De campeonato de Cruz Azul y América Que juegan en el Estadio Azteca Afecta sus aspiraciones de campeonato Lo que sucede con la cancha del Estadio Azteca hoy en día o no Como no, si afecta muchísimo Yo lo voy a decir y mucho Sobre todo Por el peligro de lesiones De jugadores Es una cancha donde no se debe jugar Yo si fuera Directivo de Cruz Azul Yo no jugaría ahí Pero no es La situación de que es igual para todos O sea así como es mala la cancha Para Cruz Azul o América Es mala para su rival No, pero creo que si afecta Sobre todo por el estilo Por la forma que está jugando Tanto Cruz Azul como América Porque sobre todo Por la forma de arranque La forma que tienen de atacar A través de los extremos En cualquier picada Pues un jugador puede Frenarse ahí la rodilla Y sufrir una lesión Se vera Que lo podría gustar Lo comento No, pero eso pasa Según los términos Juegues como juegues Ahí no se debe jugar Empezando por ahí No se debe jugar Pero además Un equipo como Cruz Azul Que no ha ganado el campeonato Queda eliminado Es pretexto lo de la cancha Entonces Claro Puede ser una razón No le llamamos pretexto Llamémosle razón Porque entonces Lo ideal En términos futbolísticos Pues si es buscar otra sede Yo por ejemplo Yo vendría Puebla Puebla es una Querétaro es otra Y Pachuca es otro En caso de que ninguno De estos equipos Puede ser el Estadio Azul Si es que están en condiciones Finalmente no No lo destruyeron Lo que son las cosas Si tomaran esa decisión Mientras que Cruz Azul Se supone que se fue De arrimado a la Azteca Entre comillas El América terminaría De arrimado en el Azul Para la Liga Podría ser Podría ser Que creo que Sería la mejor opción Muy difícil Las condiciones Como lo veas Esa final No se debe jugar ahí A Televisa No le conviene Que salgan esos dos equipos Porque sería otro revés Sería aceptar Que si Se dieron Pero bueno A Televisa No le convendrá Pero a Billy Álvarez Si le conviene Pero es el propio Billy Álvarez El que dice Que no quiere salirse Del Estadio Azteca El quiere permanecer En el Coloso de Santa Úrsula Porque anímicamente Los ha fortalecido Anímicamente Les ha permitido Tener esta campaña Superior A los 30 puntos Mantenerse en primer lugar Y a conseguir El campeonato De Copa MX A Billy Álvarez A Pedro Caixinha El técnico No Ese técnico Hay que Escuchar Si eso sucediera En este país Ya hubieran cambiado Muchas cosas Yo creo que no Se van a salir Del Azteca Yo sigo pensando Que el amo y señor El amo y señor De esta liga Así como la de béisbol Ya saben quién es El amo y señor El amo y señor Del fútbol mexicano Pues es Televisa Televisa no va a permitir Que se salga De la Estadio Azteca Televisa está diciendo Que la NFL Tomó medidas exageradas Porque han jugado En terrenos de juego Cubiertos de nieve De lodo Y que aquí Pusieron muchísimos pretextos Para no venir Al Estadio Azteca Esa es la campaña Que está manejando ahorita Televisa Pues no sé No sé Pero yo no jugaría Es un potrer Es un potrer Es un potrer Está horrible Muy bien Debate de esta mañana En Tribuna Deporte Los esperamos Tres de la tarde ¿Quién ganó? Nadie Vamos a esperar En Liguilla A ver Yo creo que va a ser El principal pretexto O sea ya desde ahorita Para los técnicos Es Es un escudo Es decir El votador Bueno Valle Nos va a invitar A una cena Ah muy bien A nosotros Excelente A ustedes A ustedes Que no se les vele Randall Porque si no Ya los puede levantar Ya no se puede levantar Para Pues para platicar De los planes que hay Al respecto Al Facebook Un saludo al contador Claro que sí Muy bien Yo creo que estamos ahí puestos Ahí estaremos Claro que sí Continuamos ¿No? Tribuna de mañana Vamos a mensajes Don Enrique Gracias Adiós Adiós Adiós